Reunido hoy por la mañana con los 10 municipios, que faltó uno solo, de los 10 municipios que representamos. Todo salió a partir de una reunión que tuvo la doctora Tanoni en la localidad de La Plata el día viernes. Así que bueno, llamamos urgente a una reunión para formar, hacer y bajar políticas de salud a toda la región sanitaria, que eso fue la idea. Bueno, ahora quedaron unos pocos, quedó las flores y quedó la prida junto con nosotros. Y bueno, ahora Gabriela le va a comentar los lineamientos, más o menos, que se fueron formando a partir de la reunión de hoy y que van a tomar vigencia en las próximas formas de actuar para sífilis, HIV y otras enfermedades. Bueno, ¿cuáles son estos lineamientos y en qué consistió también esa reunión mantenida en la ciudad de La Plata? Bueno, la reunión fue con la directora provincial del programa VIH, SIDA, Enfermedad de Transmisión Sexual y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de la Provincia, a raíz del aumento sostenido del número de casos desde el año 2016 en sífilis específicamente, sífilis congénita y VIH. Por lo tanto, se plantearon líneas estratégicas de intervención que las hemos replicado hoy con los municipios y algunos han venido con propuestas que están llevando a cabo desde hace un tiempo y específicamente trabajamos en el área de prevención de enfermedades de transmisión sexual, sífilis, que ha aumentado considerablemente el número y que estamos en una etapa de alarma y de contingencia estratégica para el trabajo de evitar nuevos casos. La prevención que ya ustedes lo están viendo en nuestra localidad donde se están dando charlas, se están haciendo testeos, esto es pasar a otra fase de la estrategia que es hacer testeos voluntarios y testeos en los efectores de salud para acceder más tempranamente al diagnóstico y así oportunamente indicar el tratamiento adecuado porque esto es una enfermedad que tiene tratamiento, pero que tiene que ser específicamente dado en el momento del diagnóstico y garantizar la curación de esta enfermedad. También hemos hablado de VIH, del aumento del número de casos y enfocarnos estratégicamente en trabajar en la prevención de sífilis congénita y en el tratamiento oportuno de la sífilis en embarazadas. Todos estos municipios que formaron parte de la reunión de hoy ya están trabajando respecto a estos lineamientos que vos explicabas recién, Gabriela, que te dieron en la ciudad de La Plata. Nosotros a nivel regional desde el año 2016 venimos alertando del aumento del número de casos de sífilis. Esto lo replicamos siempre a nuestros referentes en cada una de las localidades y cada uno ha tenido una estrategia activa de intervención. También tienen realidades diferentes, no es lo mismo un municipio pequeño como los que nos acompañan en este momento, como las localidades de Olavarría y Azul, que son las más grandes. Entonces las estrategias de intervención son diferentes.